En medio del bosque Todita mi vida, todo mi tesoro Ay, vive mi Amelia, mi ángel o mi amada Todita mi vida, todo mi tesoro Ella nunca quiso ni dólar a nadie Su alma casta y pura, no manchó el amor Y una vez al verme llorando en el bosque Sintió mucha pena y su amor Y ofrendó Y una vez al verme llorando en el bosque Sintió mucha pena y su amor Y ofrendó Bendita tú seas, hada de los bosques Diosa del martirio, bello ángel de amor Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro Trabaré yo a Amelia en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro Trabaré yo a Amelia en mi corazón Bendita tú seas, hada de los bosques Diosa del martirio, bello ángel de amor Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro Trabaré yo a Amelia en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro Trabaré yo a Amelia en mi corazón Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro